Bienvenidos, hoy tengo el placer de presentaros la primera de las charlas que hemos puesto en marcha dentro del programa Home El Decor. Como bien sabéis el tema es la casa positiva y tenemos el gusto hoy de comenzar con un asunto que nos parece de muchísimo interés. Elegancia sostenible. Para hablar de ello tenemos a dos invitados de excepción como son Mabel Vivas, la directora de Prescripción y Proyectos de Neolint Madrid y el arquitecto Iker Ocho Torena del Estudio de Arquitectura OOA. Bienvenidos Mabel, bienvenido Iker. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Voy a presentar a Mabel, permíteme Iker que comience con ella. Mabel es licenciada en Historia del Arte, tiene trabajos de investigación enfocados al estudio del mural cerámico, lo que potenció tu sensibilidad artística y estética aplicada a los materiales. En el ámbito laboral Mabel cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector de la cerámica y la piedra natural en empresas pioneras en I+.D. Actualmente, como he dicho antes al presentarla, es la directora de Prescripción y Proyectos de Neolint Madrid donde trabaja mano a mano con arquitectos e interioristas y ayuda a ofrecerles la mejor experiencia en sus proyectos. Iker, Iker es un placer también tenerle con nosotros, un arquitecto que pese a su juventud, porque eres jovencísimo, tiene ya un sello muy marcado y muy definido que describe perfectamente un nuevo interiorismo y una nueva arquitectura que ahora mismo está siendo abrazada por todas las jóvenes generaciones en nuestro país, porque es así. He visto en un principio, Iker, como empezaste con una línea estética muy marcada y muy definida que de repente ha calado en los chicos jóvenes, en los nuevos interioristas y que está siendo muy, muy seguido. Ahora hablaremos y preguntaremos el por qué. Iker es arquitecto, nació en San Sebastián, está establecido en Madrid desde donde dirige su estudio de arquitectura fundado en 2011. OOA tiene sobre todo obra residencial y comercial en muchos lugares del mundo. OOAA, que ya luego nos contaré por qué se llama así, se presenta a sí mismo, que lo he visto en su web, como un estudio que crea vacíos y volúmenes cuidadosamente tallados en geometrías, líneas y circulaciones, que junto con materiales nobles logra una arquitectura en silencio, serena y cálida, donde la luz descansa y las personas encuentran refugio y emoción. Ya poesía en esa presentación, pero nosotros desde el El Decoración, que le seguimos desde hace tiempo y muy de cerca, sabemos que OOAA es mucho más que eso. Es una nueva marca que ha creado desde sus inicios un carácter propio, limpio, depurado, y me atrevo a decir que está un poco espiritual, un poco monástico, donde respiramos la elegancia silenciosa de la que vamos a hablar ahora. Cuando queráis, empezamos con nuestra charla. Estupendo. Vamos a empezar por definir la elegancia aplicada al interiorismo y a la arquitectura. ¿Cómo la definiríais vosotros? Para mí la elegancia tiene que ver con la buena arquitectura en general, y seguramente también con el tiempo, con las cosas que permanecen, con la buena arquitectura, lo diría. Es una definición muy amplia, pero que luego igual la definimos un poco más. ¿Y para ti qué es? Yo creo que la definiría como un equilibrio entre lo bonito, lo sencillo y lo atemporal. Digamos que la arquitectura debe buscar la simplicidad y la sutileza de las formas, de los colores y sobre todo la calidad de los materiales. Y a mí me gusta cuando se presenta el espacio, el objeto, de una manera en su esencia, pero con toda la fuerza expresiva, tanto a nivel conceptual como a nivel estético. Si cuando presentas algo le quitas todo lo superfluo y lo dejas en lo elemental, pues al final, digamos que el lenguaje que se establece entre el objeto, el espacio y el espectador, pues se simplifica, se hace más auténtico, no sé, es como más entendible. Creo que el término elegancia es súper abstracto, muy muy abstracto, porque no es una cosa que digas hay un código de reglas o que tú si aplicas esto o esto aquí o allá, pues sale algo elegante, sino que es como una percepción. Y creo que la elegancia va un poco por eso, por el tema de la sencillez. Habéis coincidido los dos también en una palabra que yo creo que es importante, que es autenticidad. La autenticidad como definición de realmente la esencia de la elegancia. Y luego tú has dicho la buena arquitectura. ¿Hay mala arquitectura? Está lleno, seguramente. Está lleno. Pero es verdad que es una palabra que, por lo menos en la escuela, en arquitectura, no sé si estaba prohibida, pero no definía nada o se quedaba tan ambigua que no la dejaban emplear. Y ahora, de alguna manera, vuelve y se habla de esto, y tiene que ver seguramente con la temporalidad. Hubo un momento en los años 2000 que se hablaba más de lo sublime, incluso ni de la belleza. Y el término belleza, el término elegancia, yo creo que vuelve, es un clasicismo. Y ahí, por lo menos yo cuando estudié, esto estaba mal visto. Claro. También es que la arquitectura, como todas las disciplinas, sobre todo en los últimos diez años, ha sufrido un vuelco muy considerable. Es cierto, desde la palabra lujo, moda, belleza, alimentación, todo lo que nosotros veíamos como establecido, como tú decías antes, con un código muy estricto de definición, antes del año 2000, por decirlo, de 2010 más bien, en estos últimos años, de repente, hemos vuelto como algo más flexible. Hemos quitado rigidez, hemos hecho como más humano cualquier tipo de disciplina estricta. En este sentido, la sostenibilidad, que ahora mismo se nos cae de la boca la sostenibilidad. Yo es que ya no me levanto y lo primero que decimos es sostenibilidad, luego ya desayunamos. Pero es que está, es intrínseco con todo, ¿no? Afortunadamente. Pero la sostenibilidad, ¿es hoy realmente un imperativo en la arquitectura contemporánea? Bueno, a mí no me gustaría decir que es un imperativo, porque la palabra imperativo, pues, es como si fuera una obligación, y yo no lo quiero ver como una obligación, realmente. Es una necesidad y es una cosa de compromiso, ¿no? Estamos sumergidos, como tú decías, en la cultura de lo sostenible. Entonces, bueno, pues, cualquier persona de nosotros en nuestro día a día, pues, participamos de ello en la medida de nuestras posibilidades. Así que la arquitectura no se puede quedar atrás en esto. Todo lo contrario, yo creo que va a la vanguardia. La arquitectura tiene que hacer diseño y lo tiene que hacer, pues, cubriendo las necesidades actuales, pero siempre con la vista a no comprometer a las generaciones futuras, ¿no? Me imagino que cualquier arquitecto, ahora que se presenta en un proyecto, pues, va a intentar utilizar materiales que sean sostenibles, eficientes, o, yo que sé, o técnicas que sean respetuosas con el medioambiente. Creo que está interiorizado. Más que la sostenibilidad, y yo no sé qué opinarás en ese sentido, creo que el reto es que, en paralelo a ir avanzando en lo sostenible, hay que ir avanzando, de alguna forma, en el bienestar del ser humano, porque la arquitectura, yo creo que está al servicio del hombre, y si algo es sostenible, pero no es realmente crear un bienestar o, pues, no tiene demasiado sentido, ¿no? Al final es el hombre el que habita el espacio y el que debe estar cómodo en él. No sé si es... Yo creo que ese es el reto, realmente, de la sostenibilidad en la arquitectura. Sí, cuando hay un equilibrio, ¿no? Entre dos partes. Porque la sostenibilidad, si es esto de que existe un equilibrio con los recursos del entorno, es cuando... Y yo, además, lo quiero ligar con el tema del clasicismo y la elegancia, porque, además, por eso digo que surge un clasicismo, ahora otra vez, de líneas más rectas, más tranquilas, más sencillas, frente a unos años 90, que fueron, pues, que yo entiendo que fue un manierismo. Al final la historia de la arquitectura siempre es un manierismo, después un clasicismo, y ahora vuelve otra vez un sosegamiento, digamos, que cobra sentido esta sostenibilidad y donde ya desaparecen las diagonales y surge, digamos, pues la calma o hay algo ahí que tiene todo que ver o que yo lo quiero hilar en mi cabeza. Pero eso tiene una coherencia con el momento social que vivimos, ¿verdad? Tiene una coherencia porque buscamos ahora mismo serenarnos y es importante que el espacio nos serene. Y en esto sí que está la elegancia, ¿no? Igual que la elegancia de una persona muchas veces es, como tú bien dices, muy difícil de definir, pero es el trato al otro. Pues también la arquitectura, la elegancia, aquí, es el trato a quien la habita, ¿no? ¿Estaríamos hablando también de esto? Sí, por supuesto. Ese cuidado de las cosas que tiene mucho que ver con la elegancia, porque en los clasicismos se baja mucho más al detalle que en los manierismos. Vuelvo a lo mismo, pero es un todo, al final se comprende como un todo. Esa sencillez, esa elegancia, esas cosas que antes estaban puestas en entredicho porque había que escapar y romper el tiempo, ahora el tiempo queda detenido y vuelve un clasicismo y todo tiene que ver. ¿Y eso cómo lo aplicáis vosotros? O sea, tú en tus proyectos y vosotros en vuestros materiales. Hombre, tiene que ver una afinidad estética con lo que se habla, ¿no? Entiendo que yo por lo menos me detengo en las cosas, en el cuidado de las cosas y ahí surge este lenguaje, porque si no, surgen las formas, una improvisación de otra manera, mucho más ocurrente que lo que cobra sentido y hace que las cosas tengan cuidado. Sí, ¿verdad? ¿Y vosotros con los materiales? A ver, nuestros materiales es que precisamente Neolite es uno de los productos más ecológicos y más sostenibles del mercado, esa es la realidad. Hace poco nos dieron la calificación a la empresa de carbon neutral y esto ha sido desde luego porque ha habido una apuesta en la estrategia al 100% en lo sostenible, ¿no? La compensación, pues, de las emisiones de gases y todo esto, ¿no? De hecho, la última colección, Essentials, las tablas llevan hasta un 90% de material reciclado, ¿no? Y os puedo dar otros datos con cosas que hace la empresa como que el 90% de los residuos pues se reciclan o que se ha reducido un 40% del consumo de gasoil de las carretillas elevadoras o que el 100% de la electricidad que se utiliza en la fábrica viene de energías renovables. Hay una cosa muy curiosa cuando visitas la fábrica, que os invito a verla porque es alucinante ver el proceso de producción, o sea, que os invito. Hay dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Una de ellas es que cuando llegas a la fábrica, pues, hay una limpieza absoluta, se podría hablar hasta de elegancia sostenible fabril, o sea, una absolutamente pulcro, y luego es inoloro, y eso llama muchísimo la atención. Todo el mundo que llega allí no se imagina que se estén produciendo miles de metros al día sin que el olor dé la clave de lo que se está fabricando ahí, y eso porque evidentemente no hay sustancias nocivas, eso es así. Y luego otra cosa que me encanta, además me parece divertida, es que nosotros en nuestras instalaciones tenemos distintos edificios, oficinas, la nave, bueno, en fin, la fábrica, y los operarios se trasladan de una oficina a otra en bicicleta, y tiene un rollo como muy gister, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando voy allí. Y luego, además, Neolib, pues, tiene un montón de, está comprometido con un montón de causas de proyectos medioambientales, ¿no? Porque entiendo que una empresa a estas alturas no puede solamente pensar en ganar dinero, ¿no? En hacerlo rentable, sino que tiene que haber un compromiso social y aportar en la medida de sus posibilidades el granito de arena. Yo creo que Neolib lo hace bastante bien en ese sentido. Qué gusto también, qué gusto escuchar esto, ¿verdad? También que devolver lo que recibes, ¿no? Eso es fantástico. Esa es la idea. Y que yo quería preguntarte a ti. Desde hace varios años, vuestros proyectos se caracterizan por lo que hemos hasta hablado, ¿no? Una, no es una ausencia de color, porque hay color, pero sí que hay una monocromía. Hay una alusión permanente a los recursos naturales. Alusión, que como hemos visto, no tienen por qué ser reales, porque hay otros que no son naturales y que son mucho más ecológicos, ¿no? Pero sí que es la alusión, ¿no? Pero hoy ya es una moda. ¿Es una moda? ¿Por qué crees que se ha popularizado esta tendencia? Bueno, efectivamente puede haber un estilo, una moda, un algo. Pero bueno, también vivimos yo creo que un mundo que está lleno de estilos y todos son válidos, ¿no? Y si está de moda, pues es bienvenida a la moda. O sea, que es una cosa buena porque ha gustado, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Y tú crees que esto también, vamos, como todo lo bueno, que nada cambia pero sí que evoluciona, ¿va a evolucionar hacia algo pronto, quiero decirte? Hombre, el otro día decía yo que en diez años yo creo que, o por lo menos ahora, hay una sensibilidad hacia lo irregular o hacia lo imperfecto y todo hacia eso, donde parecía que nos volvíamos high-tech y que todo ya íbamos a ser robots, resulta que surge una sensibilidad hacia lo primitivo, lo defectuoso, que lo hace artesanal, que lo hace cuidado. Es que eso es muy emocional, ¿verdad? O sea, conecta mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo la imperfección forma parte de nosotros, de todos, ¿no? Entonces hay una manera que te conecta, que dice esto es mío. Vosotros, vosotros de imperfección nada. Más que imperfección es que intentamos controlar un poco, controlar el producto. Quiero decir, lo que se llama producto natural, lo nuestro es un producto natural exactamente igual, porque viene de materias primas naturales, pero es lo que la naturaleza en origen nos ofrece, de alguna forma, controlarlo y mejorarlo. Realmente, Neolid, yo creo que está en ese punto sostenible. Todo proyecto tendrá que tener partes irregulares y recursos industrializados, con un proceso en serie, porque si no se vuelve también insostenible y se vuelve un puro capricho que lo hace irreal y caro en todos los sentidos, no solo en el económico. Y esto, a mí las cosas que tienen un proceso manipulado por el hombre y que lo vuelve arquitectura, porque ver una piedra en su estado natural, pues para eso vas al monte, pero verla arquitecturizada necesita una inteligencia que está sobre eso, si no, no se vuelve real y funcional. Y hablando de eso, de los materiales naturales, de los interizados, ¿realmente es la durabilidad de un material, sobre todo la resistencia a un mal envejecimiento, lo que da calidad a un proyecto? Yo creo que indudablemente es así, no será lo principal, pero es fundamental. Al final yo creo que un edificio debe saber envejecer, y no solamente desde un punto de vista estético, sino desde el punto de vista de sus prestaciones. Ahora mismo vivimos una sociedad en la que la gente no quiere dedicar tiempo a mantener nada, no tenemos tiempo casi de cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos, como para poner un suelo en una casa que te esté dando la lata y tengas que estar viendo y sufriendo por él, es que es imposible. Y por otro lado, tenemos una tolerancia cero al envejecimiento en nuestra sociedad, total. No tanto los profesionales, que entendemos perfectamente las limitaciones del material, y sabemos a dónde llega y lo que nos puede dar, pero el cliente final no quiere en absoluto un material, ni que tenga que mantenerse, que le dé guerra en ese sentido, ni que envejezque y se ponga feo. Esa es la realidad. Entonces yo entiendo que el ayudarte con las nuevas tecnologías a buscar materiales mejorados, pues es un progreso. De hecho, la piedra sinterizada es eso, escoger materias primas 100% naturales, presión, temperatura, y hacer un producto estupendo, que al final es lo que la naturaleza está tardando años en hacer, pues nosotros lo hacemos en un proceso de varias horas. Y no solamente mejora las características físico-mecánicas del producto, que eso es muy importante, porque todo el mundo queremos tener un suelo que no tenga absorción, que sea resistente a la abrasión, eso nos preocupa muchísimo, pero además a nivel de diseño, pues estamos ahí a un nivelazo. Y luego la versatilidad, importantísimo en este tipo de productos, que tú tengas un producto que te vale igual para poner en una fachada que en un suelo de una casa, que en una placada de un baño, que forrar una chimenea, que una encimera. O sea, otros productos, digamos, tradicionales, es complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo... Yo normalmente repito mucho los materiales, esto es buenísimo, sí. Yo creo, en cualquier caso, diría que tiene que haber un equilibrio, o hay un equilibrio, entre los materiales que envejecen mal, naturales, y que yo soy el primero que los desecho, y los que cogen con el tiempo... La pátina del tiempo, ¿no? La pátina, un tiempo, y que se vuelven bellos, ¿no? Los que envejecen bien. Y los que envejecen bien, pero hay los que envejecen mal, porque en un proyecto hay mil referencias, y por eso lo importante es ser inteligente y saber poner dónde necesitas uno y dónde va a lucir otro. Claro, te entiendo muy bien. Sobre todo eso, más en las residencias, ¿no? O sea, en los proyectos residenciales, porque un espacio público no te puedes permitir el lujo o el fallo de que el material no permanezca, no permanezca porque se te cae. Y hay sitios donde no sientes higiene, donde no sientes etcétera, que ya pasa una línea roja que no lo quieres. Dentro de un lavabo, como empieces a ver cosas negras y te digan que es pátina, no hay pátina, no hay pátina, ahí quiero la perfección o una grifería, ¿no? Es que su definición, su cómo cierra, cómo todo, pues esa tecnología se valora, a lo mejor en un contexto de acabados naturales que están por ahí arriba, pero ese control... Eso es lo que hablaba de controlar, ¿no? Eso es el control, claro. Exactamente. Claro, importante palabra. Se tiende mucho a comparar lo que es el producto natural tradicional con el que es el producto natural ahora que digamos manufacturado, pero realmente cada uno tiene su espacio. Yo siempre le digo a los clientes que cuando tú eliges una piedra natural, pues lo haces con el corazón, y cuando eliges una piedra sinterizada haces con la cabeza y un poquito con el corazón también, ¿no? O sea, esa es la realidad. Hay que acompañar al resto, no puede estar descontextualizado. Eso es. Y esto no pega nada aquí. Cada cosa tiene su espacio, efectivamente. Así que yo creo que eso tiene mucho que ver con la belleza, con la elegancia sostenible, este tipo de cosas. Oye, ¿y un espacio vacío puede ser elegante? Personalmente, valoro mucho el vacío, o tengo sensibilidad a los espacios vacíos, diría, y lo hace elegante por sus proporciones, su luz, etc. No sé, sí, los vacíos a mí personalmente me atraen muchísimo. Totalmente de acuerdo. Creo que se puede ser elegante solamente con los materiales, sin necesidad de objetos, porque al final el material es el que da un poco, es la piel de la arquitectura, ¿no? Es que el que da al espacio, al continente, luego el contenido se puede analizar de otra manera, ¿no? Al final... No más, en un mundo que vivimos rodeados, yo creo que de cosas, etc., que todo el mundo tiene disponibilidad para casi todo, pues ese es el lujo, ¿no? Lo que luxa, lo que rompe con lo anterior, esa elegancia se vuelve lo que no hay en exceso, y es una pared vacía donde podrías colgar cualquier cosa, pero no la cuelgas. Es verdad, la capacidad de poder poner algo y la elección de no ponerla. A mí me está viniendo ahora mismo a la mente una intervención hace unos años que lo hicieron sobre el pabellón de Mies, de Barcelona, unos arquitectos que creo que se llaman ahí Uyén Bat, que se titulaba Mies perdiendo la materialidad o algo así, no era la traducción, y bueno, consistía en cubrir todo el edificio de paneles blancos y dejar el edificio como si fuera una maqueta a tamaño natural, ¿no? Y en boca de sus autores decía que lo que estaban haciendo era vestir el edificio para desnudarlo de materialidad, ¿no? Y a mí, que siempre he estado un poco obsesionado con esto de los materiales, pues me pareció que se prestaban miles de reflexiones, ¿no? Y una de ellas podía ser efectivamente cómo actúan los materiales en la perspectiva del edificio, ¿no? ¿Qué significan? ¿Se puede ser elegante sin objetos y sin materiales? No sé, me pareció apasionante y tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo. El riesgo del vacío es ese exactamente, que no es que seas elegante, sino que dices que aquí no hay nada, sabes que no te transmite ni lo más mínimo, ¿no? Es que es una magia. Claro, por eso yo creo que las texturas, los materiales ahora se cuidan más, hay más interés por esto, refinamiento, porque el vacío cobra sentido, pero claro, con un contenido que te lo haga interesante. Interesante, claro. Un poco difícil de definir, ¿no? Es un poco intangible lo que estamos hablando, ¿verdad? Totalmente. Simplemente mucho más sensitivo, ¿no? Totalmente, más sensitivo, claro. Oye, habéis visto también, seguramente estáis al corriente, pues que hacia dónde vamos, ¿no? La New Generation, la nueva Europa, el programa que tienen, que están poniendo en marcha, en el que estamos jugando, ni más ni menos que con 750.000 millones de euros a repartir en Europa, con tres finalidades, ¿no? Una es luchar contra el desequilibrio social, otro es la digitalización de todo el territorio, y por último, importantísimo, la sostenibilidad. O sea, ¿qué está pasando en este mundo para que uno de los grandes objetivos de Europa ahora sea luchar por eso? Hemos llegado a un punto en el que realmente tenemos que preocuparnos tantísimo. Seguramente es así. Es un poco lo que decíamos antes, o sea, yo creo que ahora mismo el tema de la sostenibilidad es algo en lo que estamos inmersos, o sea, no se puede dejar de lado, para nada, el tema de la sostenibilidad. En los materiales todos estamos haciendo un esfuerzo por... Es que realmente tenemos que ser conscientes de que lo que decía antes, o sea, tú puedes estar cubriendo las necesidades del presente, pero es que si no miramos hacia el futuro y lo que va a haber, no hacemos absolutamente nada, tenemos que pensar un poco en generaciones futuras. Iker, ¿y a ti tus clientes te lo piden? ¿Te piden que hagas un proyecto sostenible? No. No. Así como palabra o tal, no, no tanto. Luego tiene que ser, yo entiendo aquí como en todo hay complejidad y contradicción, pero quizá lo de emplear recursos de tu lugar o etcétera para hacerlo equilibrado, pues yo creo que cobra mucho sentido. Lo de que permanezca en el tiempo, que tiene que ver con la sostenibilidad, pues no lo sé, porque en un mundo tan cambiante donde la economía tiene que seguir, una cosa que dure mucho, no sé si yo... No mueve empleo. No mueve empleo, o sea que eso, a mí mis clientes personalmente no tanto, no tanto, no sé si por el tipo, porque hacemos a mucho cliente particular, en el fondo el cliente particular yo creo que desconoce un poco, o bueno, no tiene su vivienda particular y al final, de momento no estamos haciendo promociones y entonces pues... Claro, es que yo creo que este mensaje tan importante que todos sabemos que es fundamental, todavía no está permeando del todo hacia socialmente, pero es decir, que participamos de él a aquellos que lo conocemos, aquellos que forman parte de nuestro ejercicio profesional, nuestra misión como medio de divulgación, que es el Decor, es contar todo esto para que llegue y para que la gente no crea que esto es algo que no va con ellos o que puede ser una moda, sino que realmente es una sustancia, pero todavía estamos todos en la misión y en el compromiso de llevarlo a cabo. También es posible que haya un poco de desconocimiento o de confusión entre la sostenibilidad en la arquitectura, entendida como las instalaciones ecológicas, ya sea geotermia, paneles solares, etcétera, y la buena arquitectura, entendida como todo lo que tiene que ver con la climatización pasiva, es decir, hay un poco de contradicción en la arquitectura en ese sentido de poner grandes vidrios orientados al sur, sin sombra y luego un sistema de geotermia maravilloso y eso es contradictorio, no tiene ningún sentido, pero claro, el cliente es difícil que até las dos, el cliente de momento te puede decir que quiere una casa que consuma poco y el arquitecto es el que tiene que hacer la labor de ponerla real y lo verdaderamente sostenible seguramente sea la buena arquitectura en el sentido de una casa que tenga sombras, que tenga una ambientación buena, ventilación cruzada, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo pasivo, más que con las instalaciones que ya... Bueno, pues yo estoy encantada de todo lo que estáis contando, creo que estamos haciendo un pequeño briefing de efectivamente lo que supone ser sostenible y a la vez elegante, elegante desde con el principio creo que estoy diciendo desde la autenticidad. Es un placer haber hablado con vosotros, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, se me queda corto sinceramente, espero que lo retomemos pronto y ha sido una conversación estupenda con la que cerramos este primer Talks de Home en el TECO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!